Yo me interné porque en mi trabajo es una buena herramienta para poder laborar día a día. Con esta herramienta me comunico con mis compañeros, ellos se comunican conmigo, pueden saber en tiempo real donde me encuentro verdaderamente. Además esta herramienta me permite a la vez estar comunicado continuamente con mi familia y ellos conmigo.